Y ahora con el apuchadísimo acordeón Te traigo esta cumbia para bailar Mi cumbia pusiana para gozar Qué buena mi cumbia, qué buena está Mi cumbia pusiana te alegrará Mueve tu cadera y ponte a bailar Mi cumbia pusiana te hace vibrar Bailándola a todos y sin parar Mi cumbia pusiana, oh 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 Mi cumbia pusiana, oh 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 Mi cumbia pusiana, oh 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 Mi cumbia pusiana, oh 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 Mi cumbia pusiana, oh 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 Mi cumbia pusiana, Eroa, mi cumbia pusiana De nuevo con el apusianísimo acordeón Te traigo esta cumbia para bailar Mi cumbia pusiana para gozar Qué buena mi cumbia, qué buena está Mi cumbia pusiana te alegará Mueve tu cadera y ponte a bailar Mi cumbia pusiana te hace vibrar Bailándola a todos y sin parar Mi cumbia pusiana, Eroa 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 Mi cumbia pusiana Mi cumbia pusiana, Eroa Mi cumbia pusiana ¡Apucianísimos! ¡Eso es así! ¡Apucianísimos!